La Consejería de Educación abre el plazo de matriculación en educación secundaria para adultos conducente a la obtención del título de ESO para personas mayores de 18 años. Un proceso que se extenderá del 1 al 18 de diciembre y en plazo extraordinario los días 4 y 5 de febrero de 2016 y que contempla plazas también para bachillerato nocturno y a distancia solo en institutos, cursos preparatorios de pruebas libres para obtener el título de graduado en ESO y bachillerato, cursos preparatorios para pruebas de acceso a la universidad y a ciclos formativos, cursos básicos de formación de informática y de idiomas y aula mentor, tanto en las modalidades presencial como a distancia en mañana y tarde. Las solicitudes podrán realizarse en cualquier centro de educación de personas adultas, cualquier oficina de registro de la consejería o bien telemáticamente a través del portal PAPAS 2.0. Para más información pueden visitar la web www.educa.jccm.es o dirigirse a la escuela de adultos criptanense situada en la calle Pío 12, número 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!